¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? 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 Mira, güey. ¿Y por lo que se ve es como llaves de alguna caja o algo? ¿Ya viste? Si. Tampoco. ¿Las sonido definitivo. Te bajas por lo pech soil. Notos. Impresionante. ¿A qué hora sí ya está más lleno? Me imagino que se decía de estar por ahí en profundo, ¿eh? A ver, vamos de ese lado, se ve que también hay camino. A ver, vamos de ese lado. A ver, vamos de ese lado, vamos de ese lado, vamos de ese lado. Mira la casita de los patos. Se ven chiditos los patos, ¿no? Aquí. Sí. Sí, sí. Es lo que está bien. Su casita. Es impresionante. Sí. 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 Oye, ¿estás viendo esto? ¿Qué es eso? Oye, no inventes Güey, 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 güey Vamos Enfócala, enfócala, no la pierdas, no la pierdas No la pierdas ¿Me enfocaste? Sí ¿A dónde? ¿Aquí? Estaba aquí, güey Por aquí fue donde se metió Pero no lo sé, se metió ¿A dónde? Se metió como a la tierra ¿No inventes aquí? Sí, te lo juro No es que puede hacer eso En un poco de agua Del morrador Sí No te arriesgues tan feo, Luis ¿Eh? No te arriesgues ¿De qué? Puede ser algo peligroso Es que yo ya no vi por dónde se metió ¿Sí la enfocaste bien? Sí, sí, sí Y te digo que se metió así como en la tierra Oye, pero es increíble Todo esto lo pasó flotando Sí Oye, no inventes Enfócala, enfócala, enfócala No la pierdas, no la pierdas No la pierdas Ahí queda Chécate No es que puedo hacer eso ¿La enfocaste? Sí, ahí va Mira De hecho ahí está Güey, ¿qué es eso, güey? No, no Si parece un duende No, güey Es un neopardo o algo Se ve enorme No, güey No, güey ¿Qué crees? Sí se ve Se ve como si fuera un duende A ver, vente, vente, vente Si lo tienes Y ahora se me apago esto ¿Se te mueve la cámara? Sí Cerrado, ¿no? Sí Híjole A ver, vamos para allá, güey Es que de aquí salió Y allá desapareció Ya ni sé ni por dónde grabar Mi corazón me late muchísimo No hables tanto No hables tanto Si lo enfocaste bien Sí No hay Si Lo enfocaste bien Sí No lo enfocaste No lo enfocaste Alcó ¿Será como si hay un bol de patitos? ¿Ya viste? Sí. A ver ahí. Ahí se escuchó. Algo está brillando en los árboles. ¿Está al 100% en la cámara? ¿La luz? Mira, trata de estar aquí en esta posición donde estoy yo. Enfócame entre esos dos árboles hasta allá enfrente. Así como estoy yo en los árboles que están del lado derecho, los más pelones. Sí, sí, sí. No lo veo. Sí, yo lo tengo aquí bien enfocado. Es algo blanco volando, ¿ya viste? Sí. No, yo ya no lo tengo. Ya, ya se me perdió a mí. No, yo todavía lo tengo. A ver. No, no lo inventes. ¿Ya viste? A ver, vamos, vente. A ver, vamos. A ver, vamos, vente. A ver, vamos, vente. A ver, vamos, vente. A ver, vamos, vente. Aquí ya no hay nada ¿Viste? Aquí, aquí, exactamente ¿Vende en ese árbol, eh? Ajá Vende En este Aquí estaba ¿Vende en ese árbol? ¿Vende en ese árbol? ¿Vende en ese árbol? ¿Vende en ese árbol? es impresionante de verdad aquí estaba estaba volando algo blanco y se veía bastante largo de hecho se veía como si me estuviera observando si, así lo estaba viendo la verdad es que si me dio un poquito de nervio hasta estas ramas mira se ven como torcidas bueno más bien rotas a lo mejor hay aquí algo pero de verdad es impresionante estaban entre estos dos pelones oíste 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 aquí fue donde desapareció esa cosita sí que venía aquí oíste 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 los árboles oíste 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 Pero Luis, ¿qué es eso? Hay un rato. No inventes, es como la cosa que pasó flotando. Pero sí viste que aquí, ¿de repente se escuchó el agua? Sí. Pudo haber sido un pato, pero lo que sí es que aquí pasó una sombra. ¿Le enfocaste? Sí. De hecho queda aquí. ¿Le enfocaste? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, y de hecho estaba, se veía arriba. Se veían flotando. Gracias por ver el video. Por allá creo que hay unas escaleras. ¿Cómo ves si subimos? Vamos, aparte es lo que volteé y ahí hay unas. No descartes los árboles. Sí, carnal. Digo que... Y más en otros lugares. Están enormes. Mira, nunca quiero unas escaleras. Son baños. ¿Entramos? Sí quieres. Sí da un poquito de ñañadas aquí en el bosque. Están asquerosos. Obviamente, pues aquí, ¿quién se va a preocupar por las noticias de los dueños? No, pues no. 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a pasar barato. Uy mime. ¡Ahí voy! Vamos a pasar barato. Vamos a pasar por aquí No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, ya nos separamos aquí de este lado Para caminarle cada quien por su lado Ahí está Dubán En el puente En el puente ¿Pasó alguien? Y otra vez una sombra, ¿seguro Dubán? Sí, yo digo que... Ay, yo sé que... Ah, no inventes unos aletazos, güey Y eso no fueron los patos ¿Eso tenemos... Escuchaste? Y eso no fueron los patos Bueno, estará una bruja aquí Y es de aquí entre tantos árboles Aquí sí no se logra distinguir nada Es impresionante, ¿verdad? Sí A ver, agarra esto, déjame ver ¿Qué será aquí? Hijo, yo no creo que la aguante Creo que está muy pesada A ver, fíjate qué es Es una coladera ¿No se ve por funda? No, no, no Es una coladera chiquita Yo creo que hacemos aquí la despedida, ¿no? Sí Bueno amigos Pues ya, yo creo que es todo por hoy este recorrido La verdad es que no me imaginé Encontrar estos sucesos aquí en el agua En el día me imagino que va a estar muy bonito Es el lugar por los patitos que hay El recorrido que está La verdad está muy bonito Pues ven que ahí no pudimos entrar ahorita En el convento de las monjas Bueno, se llama ex convento de las monjas Estamos en el desierto de los leones Decidimos bajar por el camino ese que ya ahorita ustedes vieron Literalmente está un poquito Pues profundo Y largo Si nos cansamos un poquito Pero En verdad Que sí me impresionó este lugar Y bueno, pues de día les recomiendo que vengan a este lugar Ojalá y lo encuentren La verdad es que no sé por dónde Por dónde se puede ingresar Más que ahorita que agarramos el camino Pero bueno amigos, espero que les guste este video Y recuerden, esto es Terror al Extremo Con su amigo y servidor, Luis Manuel Mote Detrás de cámaras El famoso Dubán Y bueno, le mando un saludo cordial Al soldado Armando Álvarez Saludos cordiales amigo Un fuerte abrazo Hasta en La Paz, Baja California Saludos cordiales amigo También yo tengo otros tres saludos para tres señoritas Un saludo para Elizabeth Muchas gracias por seguir Terror al Extremo Para la señorita Patti También Muchas gracias por vernos Y para la señorita Julissa Claro que sí Muchas gracias Un fuerte abrazo para las tres Ya se me acabó la luz Bueno, pues ya Es todo por hoy Ahí se ve, no? De hecho así te ves Bueno, pues ya es todo por hoy amigos Ya se acabó esto Ya se acabó la luz Y espero que les guste este video Compártanlo Ayúdenme a tener un poquito más de likes Para que vayamos creciendo juntos Como familia de terror al extremo Y bueno, pues es todo por hoy amigos Cuídense mucho Y hasta la próxima ¡Gracias! La próxima La próxima La próxima Gracias por ver el video.